A Tito, digamos lo más serio que ha tenido en estas nueve temporadas fue en la primera temporada con Liliana que llegó hasta el altar. Ahora vamos con Tito, parece que se enamoró, y es quien, de la ex del Diego Montalbán. Vamos a verlo. Así que te llamas Silvana. No recuerdo haberte dicho mi nombre. Lleva varias temporadas soltero. Tito ya necesita de una compañera y parece haber encontrado en Silvana, la ex esposa de Diego Montalbán, a la chica de sus sueños. Cuidado con esto de acá. Sí, ese calor está un poco... ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera, acá, acá te tengo. ¡Ay! ¿Qué cosa? Sí, sí, ya, ya, ya. Oye, este, te vas a demorar mucho porque si quieres te espero. Ay. ¿Qué serán? ¿Cinco minutos? Te espero, te espero. Oye, hay que chambear, compadre. No pasa nada, si salimos más tarde, compadre. Por favor. Las Locovacs recuerda que su última relación seria fue en la primera temporada. En realidad, Tito, este, digamos, lo más serio que ha tenido en estas nueve temporadas fue en la primera temporada, este, con Liliana que llegó hasta el altar, ¿no? Después de eso, bueno, estuvo con la Monsefuana, con Susu, pero sobre todo con las techeras que siempre han sido como de paso. ¿Las techeras van a regresar o no? Es que siempre hay varias techeras. Las techeras son como que en general, porque siempre son como que están de paso, ¿no? ¡Emilio, Osorio, Marco! ¡Una guagua, una guagua! ¡Qué gran talento! Estoy muy feliz, Rebeca, de verdad, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de la vida. Regresé a Perú después de dos años ya de pandemia. Escúchame con eso. Digo, nos juntamos antes de la pandemia. ¡Ya lo sé! ¡Estuvimos a nada! ¡Estuvimos acá sentados por aquí! Y justo ese día hicimos un concierto, bueno, en esas épocas hicimos un concierto de 1.500 personas, para mí era una locura total. Y regresar acá a presentar ahora el segundo disco, pues evidentemente tenía que hacerlo sí o sí. Hace, fue un mes antes de que nos encerraran por la pandemia y tenía 16 años. Tenía, sí, 16, 17 años. 17 años. Y ahora ya tengo, ya soy legal, ya tengo 19. ¡Ya, ya, ya! Llegaron las fans justo de acá, que lindas, hermosas, yo saliendo del aeropuerto. Ahora, como no, las dejan entrar por el COVID, ahora las vi afuera en la calle y fue un desastre. Pero justo me regalaron de que el gorrito. Y una se acerca y me dice, toma, ya eres legal y me regalan una cerveza. Y le digo, güey. ¡Está peruata! ¡Qué lindo detalle, de verdad! ¡Bájala, miren! ¡Ahí andamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!